Ana, porque si no os vais a dar patadas... Ella elástica. Sí, quiero verlo. Muy bien. Intentad no mover la espalda, eso es, la rodilla. Ana, porque si no os vais a dar patadas... Ella elástica. Sí, quiero verlo. Muy bien. Intentad no mover la espalda, eso es, la rodilla. Ana, porque si no os vais a dar patadas. Ella elástica. Sí, quiero verlo. Muy bien. Intentad no mover la espalda, eso es, la rodilla.